Fatal accidente de motocicleta cobró la vida de un hombre identificado como John Freddy Sanguino Arciniegas en la vía que conecta a San José con Terraplén en el municipio de San Martín Cesar. Las circunstancias del accidente aún no se han determinado, mientras que las autoridades investigan los hechos. En horas de la noche, un hombre identificado como John Freddy Sanguino Arciniegas perdió la vida en accidente de motocicleta en la vía que conecta a San José y Terraplén en el municipio de San Martín, Cesar. Según testigos, el incidente ocurrió en un tramo de la carretera que es conocido por su mal estado y escasa visibilidad. La víctima fue encontrada por conductores que transitaban por el lugar y que rápidamente alertaron a las autoridades y servicios de emergencia. Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el siniestro. Las autoridades de tránsito locales ya han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. No se ha descartado la posibilidad de que el mal estado de la vía, sumado a la velocidad o la falta de señalización, hayan sido factores que contribuyeron a este lamentable suceso. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.